Bienvenidos al Museo de Ciencias Naturales Rafael Reynoso, ubicado en el distrito de San Pedro de la Tuel. El museo está ubicado en un galpón antiguo del ferrocarril Sarmiento. Es un galpón de carga y descarga, el cual tiene su piso de pinotea original. Sus vigas, listones y portones son todos originales de la época. Lo único nuevo es el techo, que está restaurado y además tiene unas vigas de metal, que son para sostener la estructura y además por los fuertes vientos que corren en la zona, para mantener la estructura. El museo se inauguró el 15 de junio de 2018, en el que tuvo gran concurrencia de mucha gente del distrito y de todo General Alvear, teniendo también la presencia de autoridades municipales y provinciales. Contamos también con un resto fósil de un negaterium, un pereceso terrestre, que fue encontrado dentro del departamento. El museo cuenta con cuatro sectores. Sector de finca, sector de monte, sector de laguna y sector de río. En los cuatro sectores contamos con 306 animales, entre ellos mamíferos, aves, reptiles, arácnidos y otros distintos tipos de insectos. En el sector de monte contamos con dos pumas, que son cachorros, tenemos ñandú y también charitos, que son los ñandús chiquititos. También contamos con una liebre mara, un cerdo jabalí. Tenemos distintas clases de aves, tenemos orzales, tenemos gorrión, pecho colorado, cardenales. También contamos con hurones, zorrinos, comadrejas y dos clases de gatos monteses, que tenemos el gato del pajonal y el gato colorado. Una de las particularidades es que los animales que tenemos acá dentro del museo, tenemos el chanchito jabalí, que cuando es pequeño es marrón y con líneas. Es el que tenemos acá en exposición, ya cuando entra la etapa de adulto, ya esos colores cambian. Al igual que el zorrino, el que tenemos en muestra, es joven, que tiene su pelaje marrón con líneas blancas y ya cuando llega a la etapa de su adulto, es negro con rayas blancas. Otra de las particularidades que podemos encontrar en este sector son el búho bodeguero y la lechuza bizcachera. El búho bodeguero lo encontramos en bodegas o galpones, en las alturas. Además, no se aproxima a la gente, sino más bien opta a las alturas para poder cazar. A diferencia que la lechuza bizcachera hace cuevas, o más bien busca cuevas ya hechas por otros tipos de animales para poder hacer su nido dentro de ellos. Dentro de los animales que están en peligro de extinción, tenemos los pumas, el cardenal, el águila flecha, el águila mora y el águila real. También otra característica peculiar es la de los ñandú. Una vez que la hembra pone el huevo, el macho la echa de su nido y él se queda empollando los huevos. Hace una camada más o menos de 13 a 14 huevos y dejando uno vacío, es decir, dejando solo la yema y la clara del huevo. Una vez que los pichones están naciendo, el macho rompe ese huevo para alimentar a sus crías. Continuamos por el sector de laguna. En el sector de laguna podemos encontrar una gran variedad de patos, entre ellos patos maiceros, pato juarjual, pato gargantilla, garzas moras, bandurrias, flamencos. Los flamencos tienen una particularidad que es su color. Su color lo obtienen gracias a un crustáceo que comen, que es lo que le da la pigmentación de las plumas. Los flamencos vienen por temporadas a generar el viar en su época de migración. Cuando migran, hacen paradas en las diferentes lagunas del distrito. Contamos también con garzas moras. Esas garzas moras tienen más de 45 años embalsamadas. Son una de las primeras obras que realizó Rafael Reynoso. También tenemos varios animales en repetición. Por ejemplo, el pato maicero está repetido dos veces en distintas posiciones. En el sector de río tenemos distintas clases de piche, que va desde el peludo, las mulitas, los piches comunes. El piche llorón, que el piche llorón, cuando es un método de defensa, es cuando alguien lo agarra, es empezar a gritar o a llorar como si fuese un bebé. También tenemos el piche ciego, que es el piche que está en peligro de extinción. Y acá en Mendoza ya es muy difícil encontrar uno. Contamos con dos clases de lagartos. El lagarto colorado, que es el que tenemos acá en la zona. Y otro lagarto que lo han traído desde el norte del país. También contamos con un carpincho y un castor, que solo los han traído de la provincia de Corrientes. Contamos con una colección de huevos de las distintas aves. También tortugas terrestres y los huevos de las mismas. Contamos con un jote negro y un buitre. El jote y el buitre son las aves carroñeras que tenemos aquí en la zona. Tenemos dos clases de víboras. Tenemos la culebra musaraña y la culebra ratonera. En el sector de finca tenemos pavos reales. Tenemos un pavo, dos pavas y una pava albina. También contamos con un gato casero, que en realidad es gato monté. Cruza con un gato doméstico. También contamos con conejos. Tenemos una chinchilla, un cuiz, un coballo, una ratita laboratorio y un culebra. Contamos con una vizcacha, dos zorros grises, caranchos, perdices, martinetas, chimangos. Tenemos un loro de iguazú en exposición. Además de todas las catitas argentinas. También tenemos catitas australianas, paisanes, dorados. Tenemos dos clases de palomas. Tenemos la paloma mensajera y la paloma torcaza. Tenemos también una colección de gallinas. Que tenemos gallinas japonesas y gallinas criollas. Uno de los animales que tenemos aquí dentro del museo, que pasa siempre desapercibido por su ubicación, es el hornero. Que lo tenemos junto a su casita arriba del edificio. El hornero está denominado como el ave nacional. En la sección de insectos tenemos mariposas monarcas del sur. Tenemos también una colección de polillas y distintas clases también de mariposas. Tenemos langostas, chinche molle, matacaballos y dos clases de chicharras. Contamos con escarabajos estercoleros. Tenemos toritos, distintas clases de araña, que tenemos la araña pollito mendocina, que su veneno no es letal como las demás arañas, como puede ser la vida negro, la araña de rincón. También contamos con alacranes, lagartos verdes, orugas quemador, tábanos, distintas clases de avispas, abejorros. También contamos con un lagarto que es hijo de uno de los lagartos que tenemos en el sector del río. Para finalizar con nuestra guía, les vamos a mostrar algo que llama mucho la atención y es un resto fósil de un megaterium. Este perezoso terrestre fue encontrado en el límite general albiar con San Luis. Lo encontró un puestero después de haber corrido un fuerte viento. Entonces decidió consultar con el doctor Salvador Calafat, que él fue el que determinó que estos huesos pertenecían a un megaterium, es decir, a un perezoso terrestre. Estos perezosos terrestres se extendían desde Argentina hasta Texas. El tamaño era entre 8 a 10 metros de altura una vez que se erguían. A medida que fueron pasando los años y a medida que fue evolucionando la tierra, este tipo de especies no pertenecen a nuestro hábitat, pero sí están en el norte de América en menor tamaño. Le damos las gracias por haber recorrido virtualmente nuestro Museo de Ciencias Naturales Rafael Reynoso. Nuestro objetivo fue ofrecerles en esta cuarentena 2020 que conozcan nuestro museo. Los esperamos prontamente para que puedan venir a conocerlo personalmente para vivir una mejor experiencia, disfrutar la aventura de vivir lo nuestro y de conocer parte de nuestro departamento. Gracias por ver el video.